Bueno, pues para mí es un placer presentarles a Javier. Javier fue mi supervisor de doctorado desde que se pasaba a las 3 de gravedad. Y me decía cosas más normales. Javier estudió física en la Facultad de Ciencias de Luna y después se fue a hacer su doctorado a Cambridge en la supervisión de Rickimo. Y después estuvo un rato de postdoc en el Observatorio Astrofísico de Archibaldi en Florencia para finalmente llegar a la UNAM en el 2001, en donde es investigador del Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria desde entonces. Javier trabajó en un montón de tópicos y ha estado migrando a cosas cada vez más esotéricas. Claro que no. A alternativas. Le interesan los temas de astrofísica teórica, principalmente dinámica de galaxias, estadística de poblaciones estelares, comparaciones astrofísicas, de hipótesis de la materia oscura contra la edad modificada y otras alternativas a la edad. Y hoy nos voy a hablar de un tema muy candente, donde hay mucha bifurga entre diferentes grupos. Me comenta, no habrán que quedaron en reunirse con Javier a la una y media, aquellos estudiantes que quieran pasarse al after. Y va a haber comido. Hay pizza. ¿Pizza? Ok. Pues muchas gracias. Este es un placer siempre ver a Bernardo. Venía aquí a Miria, que me gustó mucho también, a Morelia, y poder tener la oportunidad de practicar con los colegas de aquí. Y, bueno, no creo que haya yo migrado a cosas particularmente astrofísicas y no siendo hidrodinámica, entonces nos contaron que ponían sus colegas. Pero bueno, también, parte de lo que tiene que ver con la razón por la cual este tema se ha puesto muy de moda y por la que estoy trabajando mucho en esto ahorita, salieron unos dados muy interesantes. Entonces, voy a empezar con un contexto muy rápido, dando un poquito de contexto al problema. Y luego entramos a este asunto. No funciona. No sé si hay que hacer algo. Ya. Si quieres, solo el epiphoid. Ahí ya. ¿El epiphoid? Ya. Ok. Bueno. Vamos a examinar el contexto. Hay una serie de anomalías gravitacionales bastante bien conocidas, interesantes, que típicamente se entienden, o se explican, o no, la presencia de materiales. Por ejemplo, sabemos que las columnas de rotación se ponen planas, se ponen radio. Mientras que si le preguntamos a Newton o a Einstein, ¿cómo tendrían que dar las rotas de la galaxia? Pues tendría que ver si una caída que verían. Eso no se ve. Entonces, eso fue una sorpresa cuando se detectó originalmente. Y en vez de tomarlo como una refutación de la teoría, se introdujo un hipotestado que decía, no, lo que pasa es que hay más materia de la piel. Al principio era una materia más o menos común. Se pensaba en gas caliente, se pensaba en maneras estelares, etcétera, etcétera. Y con el tiempo se fueron eliminando todas las opciones estándar y se empezó a caer en opciones esas cada vez más asoctéricas. Entonces, bueno, la hipótesis no es absurda. Y hay una serie de... Tiene bastante consistencia. Porque, por ejemplo, si en cada galaxia necesitamos 20 veces más materia de lo que vemos, pues entonces uno esperaría que si junta una tabancha de galaxias, pues vean otra vez el mismo faltante de materia. Y eso en efecto sucede. Si uno ve la dinámica de galaxias en púmulos, y hace un análisis virial, uno tiene que tener que haber 20 veces más masa de la que vemos. E incluso hay consistencia cuando uno lo ve, lo pruebe en términos de lentes gravitacionales. En efecto, si queremos mantener la teoría gravitacional como la conocemos, entonces necesitamos 20 veces más materia que hay acá. Y también en términos de los seleccionarios de formación de estructura, las flutuaciones en temperatura que vemos en la palación cósmica de fondo implicarían, mediante argumentos termodinámicos muy sencillos, un contraste de densidad muy, muy chiquito, que no es suficiente para amplificar que lleguen al régimen lineal para uno. Entonces tienes que plantear como hipótesis que haya unos aros de materia. Las flutuaciones de paros tienen contraste de densidad más grande que la variante. Sin embargo, hay que estar pendientes de que, principalmente, decidir que la gravedad no ha cambiado estas escalas no es algo que nos consigue. Es una extrapolación de muchos órdenes de magnitud. Las escalas más grandes a las que nos consta de manera absoluta cómo funciona la gravedad son de centésimas de paros con milésimas de paros. Estrellas que alcanzamos a ver que le envuelta es. Es un experimento. Estamos viviendo en alguna de un área en periodos de 100 años, 100 años, y nos consta que está haciendo lo que Newton se tiene que hacer. ¿Ok? A estas escalas nadie ha hecho un experimento. ¿Ok? Nadie ha tirado la torre de Pisa, no olvide que lo parces. Entonces no nos consta cómo funciona la gravedad a escalas de kiloparsis con milésimas de paros. Y, por supuesto, pues sigue faltando que aparezca este material. Pero es una variedad de solumbre. Claro, ya lo saben todos. No es que falte una poquita. No es que falte mucha. Es que nadie jamás ha visto una sola partícula. ¿Ok? Entonces tenemos un esquema donde el ingrediente causal determinante es algo que nadie nunca ha visto. Eso es poco satisfactorio para muchas personas. Entonces, si nos creen, si forzamos, nos quedamos en que a fuerzas la gravedad es como dice Nancy Newton, pues entonces tenemos que admitir que todo lo que nos consta que existe es apenas el 5% de todo lo que hay. Y a muchas personas, pues este tipo de esquemas nos están empezando a aparecer un poquito de lógica. También hay que estar conscientes que la gravedad de Einstein no es una revelación divina. Está construida de manera específica para aterrizar en Newton a bajas velocidades. Y Newton tampoco es una revelación divina. Está construida para cuadrar con los sistemas de bravo. Nuestras teorías de gravedad están basadas en un hecho de gravedad, que es la forma de la rotación de distancia. A las leyes de Kennedy. ¿Ok? A bajas velocidades. Ok. Pero esa no es la razón principal por la que mucha gente está pensando. Esta es una gráfica de, como función de la distancia, son datos de la rotación de galaxias. Y el eje X es distancia en metros. Y el eje Y muestra la velocidad que se observa, la velocidad de rotación que se observa, entre la velocidad de rotación que Newton predeciría para esa galaxia a la cantidad de masa que ve. El perfil de velocidad, de gas, estereos, etc. Elevado al cuadrado, por lo tanto es el importante de masa. Si esto es uno, el importante de masa, y la galaxia da vueltas a la velocidad que Newton predeciría que tendría que dar vueltas. Eso básicamente pasa en el centro. Conforme nos vamos a la parte de afuera, vemos estas series de puntitos que agarran para arriba. Es el faltante de masa cuando estamos empezando a mostrar, digamos, el hipotético algo. Empezamos a ver un faltante de masa, empezamos a ver una anomalía de gravitación. Y los datos están por todos lados. Si le preguntas a la gente que hace todo el modelo dentro de esquemas de materia oscura, dice, pues claro que esto es un tiradero. No tendría por qué ser otra cosa. La fracción de materia oscura a materia variódica en una galaxia es una cosa que depende de muchos procesos muy complicados. Del espectro inicial de notencias, de la historia de Merchant de tus galaxias que se van juntando, del momento angular que tenían los variantes que agarraron para adentro, de feedback, que si se prendió una GM no se prendió una GM, cuánto en los procesos iniciales de formación estelar para distribuir una materia. Es muy complicadísimo. Claro que eso es complicado porque estamos viendo el resultado de la concatenación de una serie de procesos físicos dependientes uno tras otro, varios de los cuales tienen componentes a la cosa. Sin embargo, se agarran exactamente los mismísimos datos y cambia el eje X de una escala de longitud a una escala de aceleración, de menos por segundo al cuadrado. Todas las galaxias caen en la misma curva. Y obviamente aquí han visto muchas correlaciones en astrofísica y tenemos básicamente dos tipos de procesos. Tenemos correlaciones como por ejemplo la maxi-gmail relation entre la masa del álbum central y la dispersión de velocidades del burro, dos asesinos, donde hay una correlación a pesar de que estamos viendo el resultado de la concatenación de una serie grande de procesos físicos. ¿Y cómo son esas correlaciones? Pues bien ruidosas. Esta no es ruidosa. La dispersión aquí es consistente con simplemente el ruido observacional. ¿Cuántas correlaciones conocen que cumplan con eso? Nada más cosas como el ancho de una línea en una atmósfera de una estrella y contra la temperatura. O sea, cuando estás viendo una física única detrás. Cuando estás viendo una concatenación de procesos distintos, algunos de los cuales incluyen procesos aleatólogos, la dispersión típicamente es mucho mayor que la dispersión de que el error de los datos típicamente de una hora de magnitud o más. Entonces, esto hace pensar a muchas personas que tal vez lo que estamos viendo es un cambio en cómo funciona la gravita. Aquí no hay ninguna teoría gravitacional del gormelio ni nada, son simplemente los datos. Y lo que vemos es que aceleraciones grandes, no hay faltante de masa, no hay normalidad gravitacional, acelerar las estructuras de las chicas empiezan a ver un faltante de la velocidad. Grandes o chicas con respecto a algo así como 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado. Es nada, es una aceleración chiquitita que nunca hemos visto y medido de manera directa. Nosotros estamos haciendo experimentos por acá, nadie le consta cómo funciona la gravedad por acá. Entonces, 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado es chiquitito. Cuando yo empecé a ver esto y pensar, bueno, esto en la curva de la rotación en la parte externa hay la anomalía gravitacional. Las galaxias dan vueltas con nosotros por ejemplo a 220 kilómetros por segundo. Las aceleraciones B cuadrada entre R. B cuadrada es un metro gigantesco, ¿no? 220 kilómetros cada segundo al cuadrado porque hacen números enormes. Pues sí, pero el radio es astronómicamente gigante. Entonces, los radios son tan grandes que esta anomalía gravitacional que vemos en las curvas de rotación aparece a un régimen de aceleraciones que nunca hayamos probado de manera directa por órdenes y órdenes. ¿Ok? Esto es otra vez un poco lo mismo, una versión más nueva de esa misma gráfica que mostré. Se han ido refinando los datos, se han ido extendiendo, aquí son 2.700 datos en una muestra de 150 galaxias, cada vez más grande y siguen observando lo mismo. Siguen observando que este es el que lo siente, bueno, esto es la gravedad, la ve cuadrada, la ve cuadrada entre el cemento, a valores grandes de la aceleración, no hay anomalía gravitacional y todo siempre cuando empieza a seguir a la aceleración se empieza a ver esta anomalía gravitacional con una dispersión consistente con el labor de los datos en la base. Recientemente hubo una extensión súper interesante de este tipo de datos yéndose yéndose a weak lensing. Entonces, son datos de weak lensing donde infieres la aceleración a través de lentes débiles de galaxias aisladas y parece cuadrar muy bien con esto. Entonces, esta línea es ajustar a esta línea y decir esa es la realidad es precisamente lo que es modulo. no hay una teoría de fondo fundamental simplemente es decir qué tal que nos creemos que lo que está pasando es que la gravedad cambia. Y bueno, esto es del 2001 o del 21 perdón el 21 está en estos datos de lensing hay un update presente de hace unos meses donde calibran mejor las cosas tienen mejores criterios de gastamiento etcétera etcétera y me parece bastante espectacular que pues que tengas ahora una extensión de este tipo de fenomenología por órdenes de magnitud y que siga siendo todo consistente entre lensing y dispersión de luminosidades cuando los ratificó. Ok. ¿Qué pasa con esta esquemita de materia oscura? Pues ciertamente puede reproducir los datos pero no es explicativo es tan tan libre básicamente que hay tantos parámetros para jugar que puedes explicar casi lo que se ha incluido esta galaxia ¿no? Aquí tienes una cierta cierto experimento que hizo alguien que está disembarado que lo que está hablando y se agarró la curva de rotación de una galaxia y el perfil de brillo de otra galaxia ¿ok? Entonces la distribución de luz y de gas de una galaxia y la curva de otra galaxia y dijo a ver ¿cómo puedo poner un halo oscuro para que cuadre? Sí, sí puedes agarras pues reproducir hasta galaxias que no existen ok entonces bueno obviamente no tengo idea de que es lo que habría hecho Newton pero sí sabemos que fue lo que hizo ¿dónde sale la curva de la ley de gravedad de Newton? Pues bueno Newton sabía la segunda ley de Newton y planteando equilibrio centrífugo y tomando un dato empírico ahora tal vez lo llamaremos la curva de rotación del sistema solar en esa época se llamaban las leyes de Kepler es un dato físico observacional así es la realidad a la gente tiene acceso ¿cómo sacas la ley de fuerzas? Pues se le va a saber a cuadrado y el dios de 3 ok yo llevo la ley a cuadrado con la raíz porque te viene entre R y tengo la ley de fuerzas ¿qué tal que hacemos lo mismo para una galaxia? en la zona externa donde juntan las funciones planas vamos a hacer lo mismo a ver qué pasa bueno si hago lo mismo simplemente cambio el dato empírico el dato empírico ya no es la ley de Kepler el dato empírico es la ley de Tulli-Fisher aquí no hay una dependencia radial porque la juzgada no es un plano y hay una proporcionalidad entre la b y la m a la un cuarto o segundo dato pi es la relación de Tulli-Fisher si quiero mantener la g y la m explícitas ahí tengo que introducir dimensionalmente una aceleración una constante combinada de aceleración que es algo así como esta aceleración crítica de 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado ok lo leo al cuadrado y lo contrario esta es la ley de fuerzas que necesito plantear es un esquema newtoniano para entender la reducción plana de una galaxia como apareció una constante unidades de aceleración yo puedo adimensionalizar estas dos fuerzas dividiendo por esa cosa es la de Newton dividida entre la edad cero esta es la que necesito en la parte externa dividida entre la edad cero ok yo no puedo creer que sea una coincidencia que esta es exacta y precisamente la risco de la resta no hay más no entran otros factores ni logaritmos ni exponenciales ni potencias raras nada es exacta y precisamente la risco de la una de la otra eso me parece que sería una coincidencia simplemente impensable quiero ver como explico la curva de adopción plana hago lo mismo que elito lo hizo aquí que obtengo la raíz cuadrada de la fuerza que necesito para entender el sistema no puede ser una coincidencia a mi se me hace que lo que estamos viendo es que habrá algún desarrollo más complicado para describir cómo va la realidad y según en qué escala estás usted brinca un término o te brinca el otro término entonces vamos a explicar este tipo de ideas puede ser que la curva de adopción plana se deba a que hay un halo de materia oscura etcétera puede ser que se deba a que está cambiando la gravedad si se debe a que está cambiando la gravedad entonces ¿qué pasa? pues que todos los sistemas de altas aceleraciones tendrían que ser newtonianos ¿no? no tendríamos que ver anomalías gravitacionales en sistemas de altas aceleraciones es interesante que en el contexto de materia oscura había predicciones fuertísimas de sistemas de muy altas aceleraciones absolutamente llenos a rebosar de materia oscura en la parte central de los salos de materia oscura ¿no? esos perfiles en FW la computadora había hablado y además hay unas razones físicas bastante claras en por qué dentro de ese esquema no tiene que esperar que la zona central del perfil de densidad de los salos de materia oscura tiene que ser medio divergente hacia el centro entonces el centro de la materia oscura tiene que estar lleno de materia oscura vas a la buscas y no encuentras ustedes que empezar a introducir en biciclos ¿cómo es que cuando la voy a buscar donde tiene que haber un chorro no hay nada? ah no pues es que el feedback es que no sé cuántos es que se redistribuyó por este proceso y el medio funciona en ciertas escadas pero es interesante que hay una predicción en contra de esto que se falsificó esa predicción y que se introdujeron nuevos mecanismos para tratar de salvar el este por otro lado todos los sistemas de bajas aceleraciones tendrían que mostrar una normalidad de gravitación entonces la idea es buscarse sistemas que no tengan nada que ver con el acceso a escalas totalmente distintas y ver si vemos la normalidad de gravitación lo que se me ocurrió es buscar es ver qué pasa bueno yo no estaba viendo la luna pero bueno un sistema unos sistemas interesantes eran binarias abiertas entonces si la separación de dos estrellitas es mayor de unos 7000 3000 4000 de las astronómicas las aceleraciones empiezan a acercar a este valor crítico pues hay que agarrarse un tambaje desde las binarias y ver si están haciendo lo que Newton dice que tienen que hacer pues están haciendo una cosa diferente que están haciendo obviamente el problema esta propuesta es de 2012 pero en esa época no había datos de la suficiente precisión para poder aprobar bien el problema tiene una serie complicaciones que hay que tomar con cuidado la primera es que estas órbitas duran miles y decenas de miles de años entonces no podemos ver a dos estrellas así como vemos con un contacto dar vueltas tres veces al día tenemos que esperarnos miles y miles de años pues no tenemos miles y miles de años tenemos que hacerlo estadísticamente y aparte primero hay que estudiar que es lo que produce Newton y luego podemos ver si la previsión se cumplió o si hay una anomalía gravitacional de entrada pues bueno en Newton de entrada va a haber una serie de efectos de proyección porque si estás viendo por ejemplo movimientos en el plano del cielo pues la órbita no está convenientemente todos perpendiculares gracias a ti hay una distribución de inclinaciones aparte hay una distribución de electricidades entonces si son binarias ligadas pues van a estar haciendo una serie de cosas no van a toda una distribución de valores y aparte si son muy separadas pues están sujetas a perturbaciones por objetos en el campo objetos en el visto de la galaxia pues al brazo pues al número blanco pues a otra estrella etcétera etcétera qué tal que tu precisión no te permite más que decir hay algún punto pero qué tal que son dos entonces estás equivocando en la mesa entonces tienes que tener cuidado con todo esto o modelas estos contaminadores kinemáticos o las higiencias para minimizarlos yo he tomado la 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 este de minimizarlos absolutamente no de subirte por los espejos para seleccionar la muestra que sean binarias de adverso ok afortunadamente todo esto ha sido tomado en cuenta en en el 2010 este ya en el 3D sacaron un artículo donde se agarran poblaciones de 50 mil binarias abiertas o de todo tipo de separaciones con toda una destrucción de electricidades las ponen a dar vueltas en una galaxia una computadora les abiertan otras cosas de repente encuentros con objetos de campo no se cuantos están sujetos a los campos de manera relax etc etc les hacen de todo luego las proyectan en una línea de visión y calculan aquí está en el eje Y la velocidad y en el eje X la distancia la separación calculan la velocidad relativa entre ese par de estrés ok entonces lo que vemos es que la velocidad relativa es grande cuando la separación es chica y se va haciendo chiquita cuando la separación se va haciendo chiquita y viendo precisamente el envolvente sigue la ley de Kepler hay una dispersión por efectos de proyección y todo eso luego llegas a la rada donde ya que hubiera el problema con siete parces para masas para un área en la masa solar cada estrella y después de eso se desligan entonces estas son estrellas que ya no están ligadas pero que siguen moviéndose en una trayectoria más o menos parecida entonces si esas son los autos que dan un área se te van a aparecer pero van a tener mayor velocidad que la que dice Newton porque no es la mitad entonces ese es el primer punto si quieres hacer esto bien pues tienes que quedarte abajo de la hora de la foto para ignorar las mareas ok a ver lidiar con una distribución eso es complicado entonces la colapsan toda en el valor RMS el valor RMS es la velocidad que de 10 estrellas en el impacto en función de la separación esta la área de Kepler una cierta con esta actitud que tiene que ver con la distribución de intensidades etc y estas son las novedades entonces vamos a tratar de que vamos a ver y esto es lo que podemos probar y ver si se verifica en la realidad o no en un esquema de la modificada que es lo que se vería bueno obviamente todas estas mismas cosas van a aplicar va a haber perturbaciones va a haber velocidades va a haber producciones etc etc en una particular de estas teorías el modo que es básicamente nada más ajustar una línea a la relación entre aceleración observada y medica que les decía antes hay una tradición concreta en el sentido de que bueno concreta como diciendo en el oro pero hay una misión concreta en el sentido de que para estas binarias lo que tendrías que esperar es ver un boost en la gravedad saber que la gravedad se ve de manera newtoniana pero la G no vale la G de Newton sino la G vale un poquito más en otras teorías más complicadas modificadas para explicar esos efectos y obviamente las extensiones de la actividad general cobría que siguen más es muy difícil saber ni siquiera cuál es la previsión son teorías bastante complicadas y y pueden por ejemplo la gente sacar cosas como órbitas asociadas a partículas de prueba alrededor de distribuciones de más esféricamente simétricas y estáticas y demás pero estas binarias pues no son el potencial no es estático no es esféricamente simétrico es un problema en la estabilidad exactamente cuál es la previsión pero en este caso si hay una previsión una pregunta así intuitivamente yo pensaría que esta gama tendría que ser como una función de la separación así como que cuando estás en las elevaciones fuertes tu gama tendría que tener a uno y si lo vas alejando tendría que variar para objetos aislados si no hubiera nada más que la binaria en el universo en efecto si esperas exactamente lo que estás diciendo tú es la transición esa que ves en galaxias sin embargo y esto es muy general de cualquier de cualquier esquema de gravedad modificada donde rompe el paripelencia de un 3R cuadrado ya no van los teoremas de Newton para las instituciones esféricas de materia porque mientras que el ángulo sólido sigue creciendo con un 3R con un R cuadrado la fuerza de gravedad ya no cae con el universo de un R cuadrado pues ya no van los teoremas de Newton para las instituciones esféricas de materia entonces entra lo que se llama este este extraño de campo externo entonces depende más allá de las mareas bajo qué aceleración externa está sujeto es lo que va a pasar o no va a pasar y en el caso de estas binarias como esta como esta gravedad externa es mayor que hacer es el orden de hacer entonces eso te impone que te fija digamos el valor ya no es tanto el interno sino es el externo que está determinando el valor y para la curva rotación del sistema solar de la galaxia y demás pues esta gente hace 40 años se predica un paso en el desastre ok lo hicimos la primera vez en el 2012 con Chris Chris Allen que fue la que no sabía nada de milarias y ahí Chris me enseñó a hacer astrometría y a convertir movimientos en kilómetros en kilómetros y cosas cosas y con y parcos que era así como que wow lo que había en esa época y parecía fantasía ese catálogo lo que logramos tener era la actuación entonces esos son los puntos que sacamos distancia entre separación en el plano de cielo para las estrellas contra lo que sea relativa al par esta es la ley de la predicción mitoneana y parecía que está con lo que plano y no se ve una clara cambio de régimen fuerte asociado al ralo de marea en los siete parces entonces aquí ya son los datos con sus barras de error de la gráfica es lo que es decir que los errores son gigantescos entonces ciertamente el error era grande no podríamos realmente decir que estamos confirmando la predicción mitoneana en la zona de altas aceleraciones porque pues sí es consistente con los errores porque los errores son tan grandes que casi todo era entonces había algún hint tal vez de que las cosas que había una cosa peor pero nadie no esperó porque los errores eran tan grandes un poco después en el 19 salió un primer catálogo Gaia y este tenía la virtud bueno tiene todavía la virtud los errores todavía más o menos grandes este es de renozo pero tiene la virtud Gaia de que puedes buscar las fuentes por su entrada en el catálogo de parcos y el catálogo de parcos que teníamos de minarias era un catálogo muy o sea la selección de la muestra era excelente porque eran minarias que la gente conoce el catálogo de parcos era digamos un muestreo parejo del cielo sino era una muestra anecdótica queremos estudiar esta esta entonces las minarias que estaban ahí un catálogo de minarias de parcos porque se sabe que son minarias y entonces estos son los datos de parcos contra contra Gaia para estas cosas y nos quedamos con aquellas que no son discordantes entonces nos da una tribuna de tiempo de 10 años entre parcos y Gaia para saber qué es lo que está pasando ok y esto publicamos en 19 y los resultados son estos de acá los errores fueron chiquitos pero la muestra se hizo más chiquita entonces ahora estaba dominada por este por yo no hice cosas así porque la muestra tiene entonces las flores todavía eran realmente grandes estas parecían estar muy grandes pero están en la zona donde de cualquier manera dominan las mareas y tú no estás bien y parece que es cierta justicia en la zona y lo interesante sucedió pues entre 2022 y 2023 con Gaia de eso Gaia de R de 3 de 3 entonces aquí ya podemos empezar a construir unas muestras súper 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 buenas claro tienes que empezar ya su problema de manejo de base de datos porque tienes que buscar las 300 estrellas que quieres de entre 10 a 9 que hay en el catálogo entonces de entrada nos vamos a quedar con las que están cerquita nada más de introducción de 20 pases porque ahí queremos una resolución muy grande entonces queremos hacer chiquitos los errores queremos queremos tener valores de la muy muy exacto y Gaia si es esto si es de ciencia para saber exactamente cómo está moviendo algo pues tienes que poder determinar el ángulo que lo ves en el cielo con extraordinaria precisión y aunque parezca mentira la analogía que hacen con respecto a la precisión de apuntado la precisión con la que pueden determinar la dirección hacia una fuente es equivalente a que si hubiera una persona parada en la luna te garantizan que con el con el láser le apuntan y le dan al botón de su camisa ok no no a la manga no si le quieren dar al botón de la camisa le dan al botón entonces pues es una cosa bueno en fin empezamos a depurar la esto esencial es lo que define que un área quieres que la distancia entre los puntos a lo largo de la misma visión sea menor que una cierta dado el error y demás sea menor que la separación en el plano y luego la empiezas a limpiar básicamente si haces esto para definir candidatos a un área te salen muchos potenciales pares muchas estrellas que son miembros de más de un par potencial no quieres poner a averiguar cuál será el real y cuál será el moral los tiras todos a la razón nada más me quedo con pares donde cada estrella sur está sin y luego tienes que estar aisladas y quiero que no haya ninguna otra fuente de gaia aunque sea debajo de la baja cantidad dentro de 10 veces la separación de la misma para que no haya preocupaciones externas y la pieza limpiar quieres que tener una buena que sean estrellas individuales tiras más brillantes si tienes una estrella muy brillante por acá es fácil que se suda una chiquita al lado porque el cambio en la magnitud es un poquito despreciable si te quedas nada más con las chiquitas que tengan velocidades radiales para poder eliminar casos donde no están ligadas y nada más pasan frente a la otra cosas así no todas tienen velocidades radiales es una supuesta la que tienen velocidades radiales pero son suficientes y también tener velocidades radiales implica que la observaron muchas veces y sacaron el espectro y pudieron determinar muy bien estos parámetros entonces bueno te queda con algo así terminamos con cuando ustedes se quieren dentro vamos a encender a la masa pero ahorita ya se hace casi todo en la área directamente tiene un paquete flame que te asienta la masa en el caso todas las cosas ok el señal a ruido en los movimientos propios es de 3400 ok ese es el siguiente señal a ruido que sabemos los movimientos propios en la sección recta de esta muestra la señal a ruido para la que son 1200 el señal a ruido final en metros por segundo termina en kilómetros por segundo o sea en más de 15 este es un parámetro de control interno de Gaia que dice que tan precisa es la solución de estrella sencilla sea individual a tu fuente quieres que esté cerca de uno está súper cerca ok la masa total promedio es un punto simple y lo que salió cuando ves otra vez el valor RMS en contra la separación es esto esta línea azul no es una justa es la proyección intuñada digamos extraordinariamente ok se reproduce exactamente están ligeramente abajo los puntos y eso tiene que ver con que nuestros más promedios son de 1.56 mientras que ya que termina subían pares binarios que nunca estarían pesados nomás que suban si en que me dice ese factor ahí los puntos caen celulares pero acá no cuando cruzas una separación de 10 a la menos 2 párcel centésimo más centésimo un párcel o sea 202 mil unidades cromónicas aquí empiezas a ver una clara anomalía grados exactamente muy cerca de un desesperado estos son no el valor RMS sino el valor este el valor medio la mediana de ese tipo de cosas y aquí lo que vemos es que los puntos son estos son los dos lineados creo que rojo y verde son distinta distinta y aquí sigues a hacer las aceleraciones sigues la proyección toniana y aquí hay la impresión de que está sub por arriba que si podrías estar viendo potencialmente que G se volvió una gana G claro esto es muy a ojo y hay que hacerlo bien entonces pues vamos a dedicar a hacerlo básicamente sobre todo el año pasado haciendo astronomía del siglo XVIII y proyectando el cielo y averiguando cuál es la ecuación visviva y aquí hay la anomalía y la verdadera anomalía entonces básicamente de entrada pues tenemos una muestra de muchas de estas cosas te agarras quiero ver no la velocidad relativa sino la velocidad relativa en estas unidades adivisionales que es la velocidad relativa dividiendo entre la velocidad mintoniana para la recta y esto básicamente pues te da una distribución que termina en raíz de 2 para casi ya en 2 y esta es la fórmula para sacar la distribución que Newton previce para que Newton o para otras cosas no sé predicen para esa variante si gamma es 1 pues estás en Newton y tienes esta cosa de aquí y es la inclinación esperas que esté distribuida isotrópicamente entonces se debe proporcionar a seno de i phi cero es la orientación de la elipse en su plano entonces esperas que esté el problema de la distribución de los pi phi es la fase es el punto donde la encontraste en ese momento entonces tiene que ver con cuánto tiempo te pasas en cada cachito de la fase y para una cierta eletricidad pues tienes que saber cuál es la eletricidad o la distribución de los medicinos afortunadamente afortunadísimamente unos cuates la cada y lo que hicieron es con gallo otra vez no puedes ver la eletricidad viendo la evolución de la órbita no tienes el tiempo lo que hacen es tienes el vector de separación del plano del cielo de las dos estrellas tienes el vector de velocidad relativa eso está haciendo un ángulo si tú supones que estás viendo elipses ese ángulo te da la eletricidad de tu y tienen una cierta función parece que las más separadas en la tele todavía los órbitos deben ser elipses si si gama se fue si g se fue a gama g simplemente cambió sigue siendo esencialmente minuto y la otra es que cómo sabes que tus selecciones no 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 tendencia a información particular en combinación si la información es es irreforme después de selección pues no lo sabes de manera así este que lo puedas verificar absolutamente pero ninguna de las filtros te cortas por señalar ruido en paralaje no nada de eso tendría por qué tener una este una dependencia con la inclinación de la órbita más acuérdate que realmente tú estás viendo la órbita estás viendo velocidades instantáneas si cortas por señalar ruido sobre tu estrella tú estás rotando en términos de religio y cosas así hay hay con distancia ciertamente todo nuestro ambiente con distancia se va poniendo la cosa peor pero con distancia no no es la condición sobre la distancia total sí pero el método con el que mides la velocidad radial y el movimiento propio te genera errores diferentes entonces si pones una señal a ruido un filtro de señal a ruido te va a afectar diferente en las dos medidas dependiendo la la señal la la velocidad radial no se filtra básicamente a ver dices que si filtra la señal a ruido por tienes un filtro en señal a ruido en velocidad radial bueno las velocidad que voy a usar aquí son solo en el plano del cielo la velocidad radial no va a entrar aquí ok entonces no creo que tengan el efecto pues bueno estas son curvas de distribución de este parámetro que esperas en newton ok o en cualquier cosa donde haya sea newton más un justo y este es el valor de o sea estos cuates que enviaron a multiplicidades así la caracterizan la distribución de multiplicidades en función de este parámetro alfa y te dicen más o menos alfa cuánto parece valer según dónde haces y estas son curvas para distintos valores de alfa si cambian un poquito la distribución de multiplicidad es un punto acá no podemos mantener como un parámetro libre bueno esta es la distribución observada tomando en cuenta los errores de la muestra cada punto tiene un error en velocidad y este es el best fit el modelo best fit estás comparando dos distribuciones y aquí es un conmogor de smirnof y maximiza si ves donde cae y le preguntas a conmogor de smirnof cuál b tilde de distribución ajusta mejor los datos y te dice si estás en altas aceleraciones se dice gama vale 1 bueno hay un intervalo de confianza que es punto 1 que tiene que ver con obviamente el observación de los datos y la cantidad de datos que tienes entonces esto verifica que neoclista está copiando perfectamente acá pero si ya ganas en la muestra de datos más extendidos te dice pues gana vale 1.5 hay un error sistemático asociado a que no sabes exactamente cuál es el valor de esta distribución de necesidades y luego hacer errores estadísticos internos que es como punto 2 pero pues está muy muy cerca de lo que predicían estas personas hace 40 años y muy muy lejos de esto no está a 2 y estos son los valores del parámetro como función de como dice boost gama las distintas curvas son para distintos valores de la alfa que serían sistemáticos entonces según según tomes la alfa pues en la zona de altas aceleraciones usted dice gama vale entre 1 y 1.1 pues eso es muy rico pero si lo haces acá te dice pues está muy cerca de 1.5 no sé exactamente cuánto vale alfa pero pues anda por aquí con un nivel relajo vale entonces digo tendría que cambiarla mucho muchísimo inconsistente con las determinaciones independientes en este parámetro para que este tipo se lo bien hasta entonces la solución newtoniana pues queda descartada bastante fuerte ok y este salió este fue en marzo el mes pasado ok entonces este sobre empezó este cataclar en Cambridge y ella lo que dijo fue desde los primeros resultados ok supongamos que el mexicano no pues todo bien y que la velocidad relativa si es más grande de lo que debería ah bueno lo que pasa es que cada estrella no es una binaria no es una estrella individual es una binaria y no lo han podido dar en cuenta hay una binaria escondida y hay una estrella terciaria entonces o sea si quieres reconciliar dentro del esquema que nos poníamos nuestros resultados tienes que decir que pues están contaminados por una pequeña cosita este es un diagrama fase de todas las estrellas son binarias casi todas son binarias la binaridad depende más o menos de la masa de la estrella y demás y tomamos una serie de filtros para eliminar estas binarias pero a fin de cuentas pues si muchas son binarias este es el siguiente de más sería un sería la y esta es la separación interna de la binaria interna bueno en mayo me pasé una semana en Cambridge con Jerry Gilmore y sentándome con los equipos de Gaia que hacen el catálogo para ver que es lo mejor que se puede hacer para eliminar esa posibilidad dado los datos de Gaia y lo mejor que se puede hacer es lo que estoy haciendo esta línea nos dice la proyección de Newtoniana para una cierta velocidad contaminante que sería una proyección entonces estás aquí abajo no te importa te importa porque aún si hubiera una binaria ahí que es demasiado chiquita o demasiado separada para contaminar tu división esta de aquí por arriba es un cierto valor estos son cocientes muy grandes pues si son de masas iguales la vez el diagrama llega es una binaria fotométrica la tiras a la basura de trabajo si está un poquito más abajo las cosas como el rubro y demás estos valores de calidad la solución como estrella individual se echa a perder entonces la puedes tirar la solución esta es la resolución del catálogo si están más separadas que esto las ves como dos estrellas y esta de acá es la esta línea roja es el periodo de la de la observación de Gaia que ahorita son 34 meses y eventualmente serán 120 meses básicamente si están si los periodos son más cortos si el periodo es hipotética en área interna es más corto que tu observación entonces la estrella que observas muchas veces no va a ser una trayectoria más o menos continua sino va a ser una vibolita esta gente tiene detectores de vibolitas en su chaparro y te dicen no pues esa es una binaria pues tiramos todas estas entonces queda un cachito se verá siendo más chiquito pero queda un cachito si tú ves una distribución de o ciertas de más de separaciones más o menos cuántas estrellas en nuestra esperas que estén en el cachito que quedan pues esperas que quedan como dos o tres entonces no esperas que sea un error pero claro uno puede tener mala suerte ¿no? y afortunadamente aún si tienes mala suerte hay métodos hace poco salió un artículo mostrando que si mis binarias estuvieran contaminadas por una extra componente las puedes encontrar lo puedes ver estás haciendo una propuesta hay una estrellita extra bueno pues vas y la buscas y la encuentras afortunadamente se puede con distintos métodos esto es por ejemplo acá de Parcelorbit es una de la figurita que se ve extendiendo entonces estas las puedes ver porque triborean esto es no sé qué será alguna técnica estómica de algún tipo en fin cosas varias lo interesante es que el método más eficiente para detectar que cubres el mayor espacio de parámetros aquí para encontrar y confirmar que estás en estrellas individuales o en estrellas múltiples es el espectro mi espectro ¿saben todo lo que es eso? ¿quieren que han? no, bueno resulta ser que si tienes una fuente brillante y puntual y tú sacas una foto con un tiempo de integración muy importante si sacas una foto estándar te sale un point friend function así grandote el disco donde es estrella en términos de tu campo y eso ese tamaño es mucho más grande que el límite de infracción del telescopio tenemos la atmósfera la atmósfera lo que hace es repartirte y moverte porque la atmósfera fluctúa las bandas de turbulencia han caminado y entonces sobre el telescopio esa fuente puntual brinca sobre todo este disco grandote entonces tú lo que haces es tomar fotos de exposición muy corta en este caso 50 veces por segundo por eso funciona para fuentes brillantes como afortunadamente muchas de estas tres son entonces 50 fotos por segundo y cada una de estas fotos te muestra un patróncito que se va moviendo y como fue tan corta la atmósfera estaba congelada entonces no estás integrando sobre las capas de la atmósfera moviendo si estás integrando sobre un patrón de difracción asociado a la atmósfera instantánea ok y si agarras muchas de esas fotos tú puedes y si supones que sabes cuál es el espectro de tu fuente o sea supones que son fuentes puntuales o sea estás viendo tú puedes limpiar la imagen y quitar la atmósfera entonces básicamente llegas al límite de difracción del telescopio y este y justo en febrero hicimos un proyecto un proyecto piloto con Valerio Orlov que es en San Pedro tiene pues hizo esto son dos mil fotos con disposiciones de 0.02 segundos y agarramos una muestra una primera muestra de 39 estrellas en esta zona de aquí ok básicamente tenemos el juego ok para fuentes puntuales y brillantes si llegamos al límite que cuando llega va a ir al límite de difracción y por ejemplo esta es una una frecuencia de compañeras contra masa a las brillantes pues tiene 2 donde estamos por aquí la frecuencia de masa es como entre 0.4 y 0.5 entonces si tú tomas una muestra pasadosa de estrellas de las masas de las que tomamos nosotros tú te vas a encontrar entre 40 y 50% de compañeras nosotros solo nos encontramos dos que tengan que tengan esta una tiene una serie de fuentes brillantes bastante brillantes que también están en la palugugaya que tienen paralajes que las ponen a 2.5 kilopases entonces fuentes de fondo no nos importan solo una tiene una pequeña cosita aquí esta es la estrella que tiene una pequeña compañera de las 39 ok no es ni de relajo un tercio un cuarto un quinto nada todas las estrellas en efecto los criterios que impuse para excluir compañeras no resueltas pues las excluyeron aquí se acaban de ver un poquito permanentes de los años de difracción la única ¿qué tamaño angular tienen esas imágenes? no me acuerdo no sabes valenza no me acuerdo perfectamente espero siempre no debo lo puedo checar entonces aquí aparece esta cosita está muy cerquita no tengo aquí las otras tumbas no puedo checar pero no sé es obviamente menor que la relación sonica o sea que el segundo de arte que está ahí es la PCF de tu punto en el centro ¿cómo lo acabo puede suceder en el YouTube? creo que sí creo que sí entonces solo hay un caso que tiene una cosa que está aquí es esta estrella de aquí una de las dos estrellas de la binaria que está aquí tiene una pequeña compañera muy chiquita podría ser una estrella una fuente de fondo porque no tenemos más información más que la paralaje ni velocidad ni espectro ni absolutamente entonces solo una pudiera ser una contaminación entonces el 97.4 de las estrellas que mostramos son estrellas individuales nada de lo que tengan compañeros que estén enchichando para mover esta adopción si esta resulta que está a la misma distancia podría no estar a la misma distancia de ser una fuente de fondo pero si estuviera a la misma distancia dada el cambio de magnitud la diferencia de magnitud que hay entre esta y esta pues sería una un grita como de una décima de más o menos la masa total de serenal es 1.45 o 1.6 esto tendría que ser 0.055 o 5.5% por lo que es el resultado que ahí se va a pero bueno de cualquier caso de cualquier manera no es una extra masa suficiente para cambiar la posición en velocidad relativa sustancialmente tenemos una lúdita ahí la separación de la interna de la binaria externa es de 0.16 parsecs y 0.4 de 2.6 ok entonces con esto pues la verdad estábamos muy contentos muy contentos estamos escribiendo un paper sobre este primer estudio de piloto estamos metiendo también una solicitud de tiempo de telescopio para verlas todas para buscarlas todas todas para que se vale que se va a trabar como un daño tal vez no se vean a ver todas todas porque si no se ven se hay que apuntar para una punta entonces no se ven digamos todas las que se pueden para que se vean y luego también el año pasado un coreano que yo no conocía sacó este unos resultados de un estudio parecido complementario diciendo que sale exactamente lo mismo que sale tiene un criterio de selección mucho menos estricto que el mío entonces yo diría que sus sistemáticos son más grandes que los míos pero sus estadísticas son mucho más chiquitos porque tienen la muestra mucho más grande entonces son bonitamente complementarios esto es la 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 desviación entre la observación de Newton con la función de la separación separaciones chicas entonces esto es el sentido que aquí están los grandes de la cara como que hacen las cosas con eso y estas son las que están muy abiertas bueno aquí no hay no hay no hay error de aquí se ha dado error y esta es la proyección una proyección tipo ¿ok? entonces este bueno lo ves lleva como dos o tres artículos este es este aquí tiene mucha más estadística entonces aquí se ve mejor lo que yo estaba mostrando esta es la proyección de Newton y lo que ve es que después de una serie de transición para cruzarnos las unidades astronómicas que es la cintésima de parsec ves otra vez una caída pero con un pequeño boost ¿ok? ese boost es como un 20% en velocidad que corresponde a un 1.4 en el valor de g ¿ok? y lo que reforja es un 1.43 de un 06 este este año acaba de publicar otro donde sale exactamente lo que yo dije 1.5 más de un 06 que son 40 más de un 06 que son 41 menos y aquí aquí ves suficiente estadística no nada más la mediana como cambia la velocidad de la mediana sino también como cambia el perceptible que quieres el perceptible no sé cuánto si el perceptible no sé cuánto cuando tienes esta cosa no se corre no se corre la distribución de estas velocidades adicionales sino que se estila entonces no todas las percentiles se afectan igual y la manera en la que los distintos percentiles se afectan es consistente con que simplemente se estira hasta el culo ¿ok? por eso por eso saca este tipo de cosas bueno básicamente eso era todo estas son las conclusiones las pueden leer después quería preguntarles si esta un modelito de este estilo pudiera ser pudieran ver consecuencias en términos de problemas de funciones de la local si a escalas de una masa solar y este tamaños de algunos miles de astronómicas bases iniciales en la función de la tú puedes ya sea validar o desechar una cosa así ¿hay alguna indicación de que te falta un poquito de gravedad para este tipo de procesos o no? y otra cosa es que esta gama por lo menos en los modelos de estos tipos tendría un perfil radial con radio galactocentro hacia el centro de la galaxia esta gama se va a 1 cuando vas a llegar a aceleraciones fuertes y si te vas para afuera con tu 16 kiloparsecs y podrá llegar a valer 2 o hacia 3 entonces por ejemplo entraría en cosas como dije rotund y cosas así pero a ver si hay un viaje y ya vamos a terminar gracias ok tenemos un tiempo para preguntas sí por favor tengo una pregunta y un comentario el comentario es justamente sobre eso ¿no? decía Rosa también Javier Ballesteros se está pensando en rehacer modelos de colapso gravitacional para formación estera justamente tomando en cuenta ¿no? en vez de la verdad entonces esta persona cuando tiene la verdad sería ok y la pregunta es en esos diógramos que tienes de velocidad o velocidad al cuadrado con función de la separación entre las estrellas entonces hay una dispersión muy grande digamos de esos puntos esta dispersión no es observacional ¿verdad? sí es puramente observacional es consistente con más adelante más adelante en las binarias las binarias digamos a los nuevos esa por ejemplo la anterior pues aquí tienes una dispersión bastante considerable pero esta es debido a la orientación diferente de los sistemas esos efectos de proyección sí porque aún si fueran todas circulares no son hay una distribución de electricidades pero si fueran todas circulares tú lo que vas a ver pues es esta dispersión de aquí ¿no? eso no es observacional para no el error es mucho más por ejemplo eso viene siendo pues esta dispersión de aquí los modelos ya en intermedio el error en los datos pues mira este aquí es 10 kilómetros 1 kilómetro por segundo es 1 kilómetro por segundo y el señal largo es 15 entonces el error seleccionado acá arriba es de una décima acá arriba el error sería una décima un poquito menos de una décima claro sí sí debes de hablar con Javier también platicando con Javier nos hemos preguntado si puede tener esto consecuencias en el mero centro de las estrellas para la evolución estelar no para la formación estelar que debe de haber algún puntito mero en el centro donde la realidad es muy bajo pero ese era un comentario y la pregunta que tengo es ¿tienes idea qué podría estar pasando en los cúmulos de galaxias que es donde sabemos que no se explica completamente la anomalía de la habitación ok con respecto al primer punto en efecto o sea uno piensa aceleraciones bajas pues es muy lejos sin embargo bajo simetría esférica en el centro no hay aceleración ok entonces tienes que llegar a una zona central donde la aceleración se chica escribí un artículo hace un tiempo que se llama precisamente centro al monte de España y entonces en efecto pero para estrellas esa zona es tan chiquitita que es irrelevante no me acuerdo cuanto era pero era una fracción microscópica de la estrella para cúmulos lunares esa zona puede ser importante y además está muy chistoso porque hay determinaciones dinámicas bien cinemáticas de estrellas en cúmulos lunares donde ven más masa de la que tendría que haber y infieren hoy los negros de masas orden mil masas solares en el centro que nadie ve porque no entonces tienes que decir no acredita no chupa nadie ha visto nunca nada ha habido campañas dedicadas a buscar esos hoyos negros que cinemáticamente parecen estar ahí pero que ópticamente no están no aparecen entonces pudieran tener que ver con eso ese es el primer punto el otro ¿qué era? ¿qué? ¿qué? ¿se ocurre? ¿podría estar basados en los cúmulos de galaxias? pues o sea la gente que es Frank de Mondi dice Mondi es la respuesta dice bueno lo que pasa es que en cúmulos puede que haya cierta contribución de neutrinos entonces que hicieran tan materias para esperar puede ser no es imposible porque ciertamente son los que tienen dispersión de velocidad más grande entonces pues hay puede que ciertos neutrinos que tengan más y no sé que no porque se encuentran en galaxias porque se encuentran allá pero por ejemplo en términos de teorías o variantes de extensión a la relatividad general Sergio Sergio Mendoza tiene varios artículos ya mostrando que si tú haces cierto tipo de cuando dices no es entonces la cualidad es infinita pero ciertos tipos de extensión a la relatividad general que tienen un límite de bajas velocidades no y lo ha estudiado Sergio en el contexto de públicos y ha mostrado que las primeras colecciones relativistas ya no nada más el límite de bajísimas velocidades sino las primeras las correcciones relativistas a lo que sería Mond parámetros PPN PPM si quieres pueden darte esa corrección que falta que le falta a Mond tal cual entonces puede ser que estemos viendo las primeras correcciones relativistas en los sistemas donde las velocidades ya son de 1000 km por segundo y no de 200 y entonces la cura apenas va a 40 o 40 y tantos y ahí ya se ven las primeras correcciones relativistas sobre Newton no sería imposible que sea que tenga razón digamos tenemos artículos en el sentido las opciones que yo he oído son esas probablemente es un poquito de materia oscura medio razonable en términos que te esperas en el otro punto o pueden ser las primeras correcciones relativistas de los sistemas que son los que son de más grande velocidad de los sistemas una pregunta ¿cómo se puede saber que en lo que se está viendo las distancias de separación de más a 2000 a 1 no es debido precisamente a las estelas o las fuerzas de la galaxia las fuerzas de María porque pues a 2000 a 1 el periodo vital es de 10 a las 5 años y eso es más o menos la escala de tiempo que las fuerzas de la marea de la galaxia empiezan a actuar ¿cómo se descarta eso? Las mareas de la galaxia van a empezar a curar de 1.7 pases ¿ok? Y aquí me estoy quedando a 10 a la menos 2 pases bueno a 10 a la menos a 6 por 10 a la menos 2 pases entonces todavía las mareas tienen una dependencia con el radio al cubo entonces si estás abajito del radio de la marea en horas si estás arribita te chocó la burra o estás hablando de de no sé qué si te pasaste el robo no es que andas paseando y te das una vuelta no, ya me diste pero si estás adentrito si el modelo de la evolución escalar no sigues tomando normal porque la dependencia del radio con las mareas es muy 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 fuerte asociada a la transición entre que me chocó la burra en que no te pasa nada entonces estamos más de un factor de 10 abajo de las mareas no te importan flyby's y cosas así esas las eliminas por ejemplo con velocidades radiales pues tenemos las velocidades radiales y quiero que estar por aquí pero bueno quiero que el el este el la velocidad la diferencia en velocidades radiales sea chica entonces quiero tener velocidades radiales para ambos componentes de la urinaria y si la velocidad la diferencia en velocidades radiales es mayor de 4 kilómetros por segundo la tiro la o sea porque podrían estar nomás pasando 4 entonces eso indicaría que posiblemente todo un estelar flyby's surface la diferencia fuera más grande entonces por eso esa diferencia de velocidades exacto además por ejemplo otra cosa que puedes desechar es que sea es eso de flyby's in a mask la dispersión de velocidades de estrellas en el disco de la galaxia en la velocidad solar eso es una gaussiana más o menos con un ancho más o menos de unos 40 kilómetros por ciento entonces el two point correlation function es la distribución de dos gaussianas con un ancho que es raíz de dos veces el ancho de la coce que está haciendo entonces la distribución lazadosa de estrellas en el disco en velocidades para pares es una gaussiana con un ancho de como 60 kilómetros por ciento entonces encontrarte cosas abajo de un kilómetro por ciento es casi imposible no es posible pero es muy difícil gracias tengo unas preguntas rápidas la primera es entonces según entendí la razón de que sea como todo tan riguroso y demás es para asegurar de que otra porque es como esta assumption de que no estás no quieres incluir como este problemas de tres cuerpos solamente las binarias entonces como todo este rigor es para asegurarte de que esta condición que supusiste de que o sea hay un punto en el que o podías suponer que los efectos eran muy bajos o tratar remodernos y la opción fue suponer muy bajos luego asegurarte que son muy bajos entonces según todos los resultados y el rigor que tiene el análisis entiendo que los resultados indican que MONT o sea como la predicción pueden extenderse a estas nuevas escalas en este contexto de dos hace rato mencionabas no me acuerdo de los términos pero te referías a personas muy hartas a la teoría de mí y bueno hasta ahorita parece que todo confirma esta como la validez de la misma entonces mi pregunta es ¿esperas que a otras escalas distancias o por ejemplo en las escalas de los supercúmulos como la de aquí y demás se MONT no siga reproduciendo las observaciones o demás o ¿qué te hace de la validez de la teoría? Bueno de entrada que no es realmente una teoría yo no diría que verificamos MONT y acabamos más bien diría este Newton no cuadra ya empezamos ¿ok? tenemos que ver ahora entonces cómo le hacemos para entender qué es lo que está pasando MONT no es una teoría de probabilidad de vista de nada entonces además o sea los resultados que obtenemos son consistentes con las proyecciones MONT ciertamente sí pero hay un margen de error de bien que entonces puede haber otras teorías que también sean que también cuadran entonces no sé si lo que leen en ese sentido o sea qué esperar con respecto a otros problemas distintos como en cúmulos y demás pues en cúmulos en general MONT es que no jala ya de catitud supercúmulos nada más pues no lo que no puedes hacer porque necesitas material variante entonces o sea en cúmulos puede ser o sea creo que estamos viendo creo que estamos ya llegando al límite de la velocidad y de la actividad de Newton a bajas aceleraciones sabemos que existe altas aceleraciones todo el mundo sabe que la relatividad general es inconsistente no es no puede ser la última respuesta en gravedad porque escalas cuánticas no escalas de Planck no jala es absolutamente inconsistente y de manera muy fundamental en la época de Newton pensabas Newton le dio la mente a Dios esta es la realidad última y absoluta ahora más bien pensamos que las teorías que tenemos son una buena descripción en algún cierto grado de parámetros sabemos que ese grado de parámetros no llega a escalas cuánticas no sabemos que para cuántas se echa a perder pero ciertamente no llega a escalas cuánticas pretender que al otro sentido si sea infinita su validez pues es ridículo y creo que estamos viendo ya este donde aparece ese que exactamente es pues quién sabe creo que hay muchísimo trabajo que tenemos de tratar de entender o sea el mundo es una descripción tipo Newton digamos a bajas velocidades acuérdame pero no es una explicación teóricamente que es lo que está pasando porque justo eso es una pregunta al principio vi que tenías este parámetro A sub cero que según entendí puedes inferir su valor a partir del funcionamiento de una galaxia y luego aplicarlo y ver que también aplica otra galaxia como que es algo que una vez lo fijas no tienes que volver a cambiarlo tenés la preocupación de que a lo mejor no podía ser demasiado científica en el sentido de que podías manipularlos como si ese A sub cero cambia el sistema para otro y ya tienes todo pero entonces una vez que fijas este A sub cero este se hace como la suposición de que a diferentes escalas este también es constante o no si por supuesto o sea precisamente estas escalas o sea esta línea es A cero ok entonces esperas que cuando te acercas a cero empiecen a cambiar las cosas por ejemplo en la vecina solar este sabes que por ejemplo nuestra galaxia A cero está como a tres kilopases de cero aquí estamos como A cero entonces A cero ya el interno a cero instalaciones mayores de cero y empieza a cero la idea era precisamente buscar un sistema que no tuviera nada que pueda dar la excesión pero en el mismo rango de acero let's check if there are any questions on Zoom Sundar no quick question last hola entonces de que depende o que explicación se le puede dar a decir aquí hay un valor y acá hay otro valor o sea hay alguna explicación física de la verdad o sea que hay este cambio eso es una muy buenísima pregunta este hay hay teorías o variantes que sirven para explicar otros aspectos que se que sea el de la misma y son teorías consistentes en ese régimen pero todas las que se han propuesto tienen esta falla o este chafismo en el sentido de que el cambio del régimen se introduce de manera arbitrária de aquí para acá es Einstein de aquí para acá va a ser otra cosa y jala muy bien y todo está perfecto pero pero eso es un poco chafa o sea por ejemplo cuando estás con la partida general no dices no pues de aquí para acá vas a hacer minutos y de aquí para acá vas a hacer otra cosa y ahí nos ingenieríamos alguna transición hay un principio físico fundamental que es que la velocidad es constante y eso dentro del esquema de Einstein naturalmente te da una transición que depende de los detalles del problema y demás pero que no metes a mano entonces en este esquema en esos esquemas de la edad modificada o no cambia o no cambia o no cambia o no cambia nadie sabe cómo hacerlo no hay un principio físico fundamental que te diga por qué hacer este cambio entonces hay gente que dice bueno ya se les ocurrirá ya se nos ocurrirá puede ser puede ser que se les ocurra pero hay gente que dice no olvídense o sea Einstein nos dijo a ver vamos a mover el transitoral de Newton Einstein dijo olvídense del tiempo universal de los sistemas de referencia iniciales etcétera y agárrense entonces hay gente que al final tú lo tienes que hacer pero qué quiere decir eso no si vas a moverle a las situaciones de campo eso no se me ha robado porque hay una técnica puedes haber acto laboracional derivadas alrededor del cuarto en la métrica y lo que quieras se puede hacer no se puede agradar se puede hacer este pero tienen toda la basura y pisan de nuevo hay opciones este no sé si conoces por ejemplo a Eric Ferdin no la ves ese cuate este trae en la cabeza que la gravedad es un fenómeno emergente pero fundamental es la termodinámica y dice yo no lo entiendo que puede construir una teoría artesanal y este asociamiento en un régimen no de otro no sé a partir de consideraciones como puramente termodinámicas y luego por ejemplo Roger Pernos tiene varios años con otras otras personas trabajando en esquemas de la gravedad modificada donde no haya este materia oscura que tampoco entiendes pero que describen como que son propuestas pregeométricas precuánticas ¿cierto? a ver qué te hará decir eso pero digamos que si hay gente que está pensando en tirar toda la basura y va a volver no han sacado la cosa no hay nada completo en el libro la gente que hace como que modifican la 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 que modifican acciones y no mete el mercado de régimen a man dice pues a ver si nos ocurre a ver si hay que se regular el principio fundamental para entender por qué está cambiando para la 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 la